¡Hola! ¿Cómo están chicas y chicos? Saludos, saluditos, espero se encuentren súper súper bien al momento de ver este video. Yo les doy la bienvenida a un videíto más aquí en Ahorrando con Marielis. Les hago la invitación a que se suscriban a este canal, es completamente gratis. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Por aquí estamos en la tienda de Dólar Generar en compartirles algunas ofertas de compra para el día sábado 22 de junio utilizando cupones digitales de la aplicación de Dólar Generar. Así que vamos a comenzar rápidamente con las ofertas. Bueno, vamos a comenzar por aquí con esta oferta. Ahora vamos a agregar lo que sería una pasta Crest o una pasta Colgate, cualquiera de las dos que se quieran llevar, con el precio de $4 dólares. Y vamos a estar utilizando un cupón digital de $2 dólares. Hay cupón digital de $2 para Crest, cupón digital de $2 para Colgate. Por aquí voy a estar agregando lo que sería un Bounty. De estos de aquí, que son 8, que vale a 20. Tienen el precio de $21 dólares. Así que serían Bounty $21 dólares, Crest o Colgate $4 dólares. Se me hace un total exactamente de $25 dólares. Por aquí vamos a estar utilizando cupón de gastas $25. Se te descuentan $5 dólares. Cupón de $3 dólares para Bounty. Cupón de $2 dólares para Crest o Colgate. Así que vamos a terminar pagando la cantidad de $15 dólares. Y por supuesto que vamos a estar utilizando cupón de gastas $25. Se te descuentan $5 dólares. Otra oferta que te quiero compartir por aquí sería llevándonos productos de Fabrice. Tienen el precio de $3 dólares con $0.25. Vamos a estar utilizando cupón digital de $3.30 de descuento en dos. Esto es un error porque se supone que el cupón nos dice compra un Fabrice y un Charmin se te descuentan $3.30. Pero se está aplicando para dos Fabrice. Por aquí los estuve agregando a mi carrito y se me descuenta perfectamente. Voy a estar agregando lo que sería un Charmin. Estos tienen el precio de $19 dólares. Tenemos un cupón digital de $3 dólares. Se me hace un total de $25.50 Charmin y los dos Fabrice. Descontamos cupón de $5.25. 3 para Charmin y $3.30 para Fabrice. Pagamos $14 dólares con $0.20 más los impuestos. Y ahora les quiero compartir una opción de compras. Fabuloso, Palmolive, Colgate, Sobso, Ice Cream. Gasta $15.00. Se te descuentan $5 dólares automáticamente. Es un descuento instantáneo que nos afecta a nuestro total. Así que hay que sobrepasar esos $25 dólares. Y voy a estar agregando un Fabuloso con el precio de $8 dólares. Pero en mi tienda no hay. Voy a estar agregando Colgate con el precio de $4 dólares. Cupón de $5 dólares de descuento en dos. $8 dólares fabuloso. O te puedes llevar dos Suavitel con el precio de $4 dólares. Y $4 dólares cada Colgate. Es un total de $16 dólares. Voy a estar agregando lo que serían dos Pampers de los Wipes. Que tienen precios de $7.25 cada uno. Dos Pampers Wipes de $7.25. Dos Colgate. Un Fabuloso. O te puedes llevar dos Suavitel. Es un total de $30 dólares con $50. Descontamos el descuento instantáneo de $5 en $15. Nuestro total nos baja $25.50. Descontamos cupón de $5 en $25. $5 en $2 para Colgate. $3 dólares para los Pampers. Vamos a terminar pagando la cantidad de $12 dólares con $50 centavos más los impuestos. Seguimos por aquí con otra opción de compras. Estoy agregando dos productos de Fabrics de estos que tienen precios de $5 dólares con $50 centavos. Cualquier aroma. Me voy a estar llevando por aquí lo que serían dos Colgate. $4 dólares cada una de ellas. Cupón de $5 dólares de descuento en dos. Y nos vamos a estar llevando dos Suavitel con el precio de $4 dólares cada uno de ellos. También estoy agregando lo que sería un Snoggle con el precio de $3 dólares con $75 centavos. Tenemos un cupón digital de $1.25. Por todos estos productos se me hace un total de $30.75. Descontamos el descuento instantáneo para Suavitel y Colgate al gastar $15. Nuestra cuenta nos baja a $25.75. De ahí empezamos a descontar el cupón de $5 en $25, $5 en $2 para Colgate, $1.25 para el Snoggle y $3 dólares para los Fabrics. Así que vamos a terminar pagando la cantidad de $11 dólares con $0.50 centavos más los impuestos por esta oferta. Por aquí les quiero compartir una opción de compras utilizando el cupón de Gain. Gastas $30, se te descuentan $5 dólares. Ese cupón lo enviaron a selectas cuentas. Y usualmente se aplica para sistema viejo. Me voy a estar llevando dos Fabrics Smart Space con el precio de $5.50. Escaneean sus productos para que se aseguren de que los cupones califican porque el cupón de Gain no califican para todos los aromas. Voy a estar agregando dos jabones de estos de los platos con el precio de $2 dólares cada uno de ellos. Tenemos un cupón digital de $1 de descuento en dos. Y voy a estar agregando por aquí lo que serían $15.95 el jabón de Gain. Para este no tenemos cupón. Escaneean sus productos para que se aseguren de que el cupón de $5 en $30 de Gain califique. Se me hace un total de $30 dólares con $0.95. Descontamos cupón de $5 en $30 para Gain. Cupón de $5 en $25. Cupón de $3.30 para Fabrics. Y cupón de $1 para los jaboncitos. Pagamos la cantidad de $16 dólares con $0.65 más los impuestos. Segunda opción de compras utilizando cupón de $5 en $30 en Gain. Sería llevándonos unos Gain Flicks de $19.95. Cupón de $5 en $30 y cupón de $4 dólares. Agregamos los Smart Space Fabrics de $5.50. Cada uno de ellos cupón de $3.30. Se me hace un total de $30.95. Descontamos cupón de $5 en $5 en $5.25. $5 en $30 para Gain. $4 para Gain Flicks. Y $3.30 para Fabrics. Terminamos pagando la cantidad de $13 dólares con $0.65 más los impuestos. Para la última opción de compras. Nos vamos a estar llevando un detergente de El Awe con el precio de $12 dólares. Cupón de $1.50. Nos vamos a estar llevando un Percy con el precio de $9.95. Tenemos un reembolso de $2 dólares. En mi tienda no había los de $9.95. Nos llevamos este como referencia. Y un Snuggle con el precio de $3.75. Cupón de $1.25. Vamos a estar utilizando cupón de $5.25 para detergentes de Purex y todos esos productos. Descontamos cupón de $5.25. Descontamos cupón de $1.50. $1.25. Vamos a pagar $12.95. Tenemos el cashback de El Percy. Ya que no estamos utilizando cupón para él. Los productos nos quedan por tan solo $10 dólares con $0.95. Después del cashback de El Percy. Y bueno mis chicas y mis chicos. Eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Bye.